Jóvenes de Cruz Roja de Nuevo Laredo llevaron el curso de primeros auxilios para 90 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 47 en la Colonia Solidaridad el pasado viernes 9 de junio. La coordinadora de dicha área de la Benemérita Institución, Magda Valle Macedo, explicó que desde el pasado viernes 2 de junio iniciaron con los cursos en dicha secundaria, empezaron con el turno matutino y este pasado viernes del mismo mes siguieron con el curso para los demás estudiantes. La intención es que los alumnos tengan conocimientos al momento de estar presentes en alguna emergencia, ya que se aprenden primeros auxilios, así como reanimación cardiopulmonar, entre otras actividades de rescate esenciales, pues participaron en un simulacro con muñecos que se les obstruían las vías respiratorias.